¡Ya! En el villar americano, ¿qué tipo de bolas deberá meter el jugador si su oponente va a rayadas? ¡Lisas! ¿A qué mujer pionera de la informática debe su nombre en lenguaje de programación Ada? ¡Ada Lovelace! ¿Para qué instrumento compuso Beethoven el tema para Elisa? ¡Piano! ¿Quién fue el máximo goleador de Uruguay en 1930 al primer mundial de fútbol? ¡Mareano! En el cuerpo humano, ¿qué articulación une el brazo y el antebrazo? ¡Codo! ¿En qué plaza está situada la catedral de Santiago de Compostela? ¡Obradoiro! ¿Cuál de las islas que forma la Samoa americana es la más grande? ¡Viga Isla! Según su representación más extendida, ¿cuántas cabezas tenía la criatura mitológica Cerbero? ¡Tres! ¿Quién es el autor de la novela Ensayos sobre la ceguera? ¡Saravago! ¿En España en qué década comenzó a aplicarse el impuesto Beliva? ¡80! ¿Qué museo de arte de Ámsterdam inicialmente fue fundado en La Haya en 1798? ¡Venga, museo! ¡El máximo goleador de Uruguay! ¡El goleador de Uruguay! ¡El aire de la Samoa americana! ¡Venga, fútbolistas de los años 30! ¿Os acordáis de alguno? ¡No! ¡No! ¡Y una de las islas de Samoa! ¡De Jules Fontaine no es! ¡La 8, Jules Fontaine! ¡Guillermo Stabile! ¿La sabías, Héctor? ¡Sí! ¡Sí! ¡Oh, no! Bueno, es la que iba a decir, iba a decir, estábile. No la sabía 100%, pero cuando he visto que era estábile. Era argentino y marcó 8 goles. O sea, Héctor la sabía. A ver, esta última. ¿Cuál de las islas que forman la Samoa americana es la más grande? Ni idea. ¿Ni idea? ¿Ahora qué se llama? Tutuila. 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 No habría salido esto, ¿no? No. Bueno, chicos, entonces 421.800 euros ganados. Volvéis al siguiente programa y el bote será de 2.950.000. ¡Gracias! ¡Gracias!